disculpen estamos teniendo problemas técnicos no sé por qué se está parando el vídeo estamos teniendo unos problemas técnicos el vídeo se nos está parando vamos a esperar de nuevo a que más personas se conecten acá vamos a ver un poquito lo que es este procedimiento que estamos realizando vamos a poner lo que es la harina y los ingredientes secos muy bien vamos a esperar que volvamos a tener foro para iniciar pues dijo Javi hoy vamos a hacer lo que es un pan de minuto ¿cuánto tiempo tiene esta receta? esta receta yo la conozco desde mis inicios en la panadería es un pan que hacíamos todos los días en la panadería es un pan podríamos decir un pan tipo casero salado ¿verdad? es un pan que podemos agregar ingredientes adicionales como hierbas, especies, tocineta en este caso vamos a hacer uno de queso y uno de queso con especies ¿que rico suena eso? si, tenemos la peculiaridad como les hablaba anteriormente de que es un pan que tiene dos levaduras levadura química y levadura biológica cuando hablamos de levadura biológica es la levadura que hemos usado hasta ahora en todas las panes que hemos hecho y levadura química es polvo de horneado ¿cuántas personas tenemos ahorita? tenemos 91 personas no se si le damos un chance un par de minutos mas y empezamos ¿algo nos paso que se nos reinicio el video dos veces? si van 100 personas muchas gracias por acompañarnos a ser constantes si, es un gran placer para nosotros, bueno para mi pasarles sus comentarios, sus dudas porque aunque no crean, muchas de estas tambien son mis entonces aqui aprendemos varios es una herramienta de supa de venta tambien es un pancito como es tan facil de hacer le puede servir a muchas personas para iniciar su negocio en casa es un pan aparte de que tambien tiene una vida útil larga me refiero a cuanto a frescura lo podemos poner en una bolsa y la refrigeradora nos puede durar hace 15 dias en una bolsita una bolsa cerrada cuando lo necesitamos metemos al hornito tostador al horno de la casa y vamos a tener un pancito fresco cuando lo requeramos ¿cuantas cosas tenemos? 129 vamos a iniciar vamos a incorporar todos los ingredientes secos incorporando primeramente la levadura para que no tenga contacto con ningun nutriño de diente este que tengamos algun efecto ahi que no queramos primero la levadura biologica primero con la harina mezclamos para que no tenga contacto directo con ningun otro ingrediente entonces vamos con el polvo de hornear la sal el azucar incluso el queso podemos tomarlo como un ingrediente seco y ahora si no escuchan podrían decirnos por aca y yo les estaria diciendo a Fabio mezclamos mezclamos muy bien secos ok ahorita vemos la formulacion como siempre nuestro pan se reposa un poquito vamos a ver la formulacion vamos a agregar la grasa margarina puede ser martequilla dicen que casi no se escucha ok vamos a hablar un poquito mas fuerte mira abajo tenemos los botones de sonido tal vez subir el volumen ok perfecto perfecto mezclamos bien la grasa con la harina y ponemos la crema o la tilla con los huevos y el agua y el agua el agua esta a temperatura ambiente o fria? a temperatura ambiente si estamos en lugares muy cálidos podemos usar agua fria si estamos en lugares muy frios podemos usar agua tibia ok lo que se nos adecue para el clima si para poder como hemos visto anteriormente lo ideal es que la masa termine entre 25 grados centígrados mas o menos para no retardar mucho la fermentacion mezclamos y empezamos a integrar la incorporar toda la harina con los ingredientes secos que vemos que habíamos este mezclado anteriormente ok bastante bastante rica en ingredientes muy enriquecida vamos a tener que hablar un poquito mas alto ok ok vamos a ir mas fuerte hay que silenciarlo agarir en un segundo para silenciarlo ok y empezamos a amasar ya tenemos los ingredientes incorporados empezamos a amasar bueno para los que nos preguntan las cantidades y los ingredientes bueno Fabi los fue incorporando ahí poco a poco al inicio del video cuando lo vean de nuevo ahí estarán de igual manera mientras cuando vamos a dejar de reporzar la masa ahí Fabi nos estará esta es la cual todas las dudas y vamos a ver el tema de formulacion correcto la receta les recuerdo que va a estar en gramos eso estaba viendo en el proyecto que vamos a tener a disposicion dentro de mas o menos una semana donde vamos a empezar a ver lo que son masas laminadas vamos a incluir la tabla de equivalencias siempre recomendando que se utilice el porcentaje paradero y la unidad de medida internacional que es el kilogramo pero para las personas que hago así prefieren usar tazas cucharadas libras y onzas vamos a incorporar dentro del material el material una tabla de equivalencias claro, claro, claro vamos a pasar para los que están preguntando por ahí lo que es la harina winter es una harina de proteina media ¿verdad? entre un 9 a un a un 10% un 10% de proteina esta es una harina de todos podemos usar también harina de los comerciados sin problema ¿verdad? voy a mirar para Centroamérica y blanquita para República Dominicana un saludo a todas estas personas que se vienen conectando tenemos 221 personas recuerdo para las que están ahí que todavía no saben que estamos haciendo o que se está haciendo Fabi hoy vamos a hacer un pan de minuto conocido acá en Costa Rica no sé si en los demás países se conocerán de esta manera es un pan casero salado casero salado con la peculiaridad que tiene polvo dordial y levadura ya tenemos nuestra masa bien homogénea con todos los ingredientes incorporados para recoger todo lo de la mesa y esto lo tenemos que dejar crecer esto lo voy a dividir en 2 ah si voy a dividir en 2 uno va a ser solo de queso y otro de especias y otro de especias que rico Fabi nos preguntan para que si pueden usar harina semi fuerte o fuerte si también pero estamos desperdiciando proteína la fuerte normalmente es más cara entonces no es necesario harina fuerte si se puede pero no es necesario nos dicen por acá la natilla o crema es la de vaca si tenemos especies van a aportar un poquito de humedad a la masa nos dicen cual es la diferencia de hacerlo en forma de batidora o de esta forma o con batidora la textura no lo pueden hacer en batidora nada más que un par de minutos de amasado y listo eso es solo como técnica exacto es como para que la gente hemos hecho mucho batidora últimamente si entonces quise hacerlo manualmente ponerle un poquito de agua porque para la otra más para como la las especies y ponerle un poquito de humedad le voy a poner un poquito de agua a la otra por acá me dice Jorge que he aprendido mucho y es que a la parte de este maestro como no voy a aprender verdad muchas gracias y van a aprender mucho más y adquieren los recetarios virtuales van a estar están muy completos están este muy explicados nos tomamos el tiempo realmente para desarrollar cada uno de ellos a partir de la otra semana nos dicen por acá eh hola como sabemos cuánta proteína tiene la harina que compremos independientemente de la marca eso en algunos países viene en el en el empaque en el empaque pero cuando no tenemos que preguntarle a nuestro proveedor la que venden a supermercados normalmente es la harina de todo uso todo uso una harina media o floja una harina suave o media entonces si queremos saber con certeza es mejor buscar un proveedor que nos diga cual es dentro de los folletos que vamos a estar teniendo a disposición va a venir la fecha técnica de la harina especial que ustedes van a ocupar por si están fuera del país y no tienen amoritos modernos como proveedor como en Argentina o en Estados Unidos vamos a tener la fecha técnica de la harina con las especificaciones biológicas como el W y el PL para que puedan buscar la harina similar a estas en su país por aquí nos estás preguntando que que le echaste le puse cebolla chile cebolla y chile dulce o no sé como le llaman en otros países en Centroamérica creo que se llama igual chile dulce ahí están nuestras masitas aquí está la la de casca eso le voy a poner un poquito de agua nada más para que se asemeje en textura a la otra para que se asemeje en textura bueno para los que nos preguntan el día de hoy estamos utilizando lo que es las harinas Arizor Winter que es la harina media de Molinos Modern es una harina con proteína de entre el 9 y el 10% es una de las harinas mas densitas que tienen acá podemos hacer desde pasteles hasta hasta pan para los que quieren tener una sola harina esa para mi es la ideal si no van a usar fermentaciones largas y nos preguntan por acá que si vamos a utilizar lo que son fermentaciones largas disculpe eso es otra cosa ok vamos a ver que tenemos por acá bueno con los precios del folleto Fabi va a ser muy accesible de tal forma que todos puedan tenerlo todavía no he terminado de postear el folleto porque no se ha terminado tengo que esperar que la agencia de publicidad ya me de los precios finales de todo lo que se hizo de todo lo que se hizo se hace como muy bonito con fotografia profesional y todo entonces para que se vea lo mejor posible para que si vamos a hacer cosas de calidad siempre para que ustedes puedan tenerlo ahí como un pequeño libro virtual igual vos vas a poner en tu página cuando va a empezar el lanzamiento y la ventaja de eso también es que va a incluir los enlaces en código QR para que puedan acceder a los videos muy bien vamos aca por acá tenemos nuestras dos mas las fallas no se las fallas ok vean aquí donde tenemos nuestros pancitos todos bonitos recuerdan que lo que es el de la derecha tiene especias tiene chile tiene lo que es el chile dulce la cebolla y tiene el quesito que traí y el de la izquierda tiene todo lo que fue ahí el lechuga y el queso y el queso dicen por acá hola bendiciones que efecto tiene el pan cuando lleva cuando lleva levadura y polvo de hornear es un pan pesado es un pan un poquito mas pesado tiene una característica yo le llamo entre galleta y pan tiene esa característica como galletosa verdad si nos dicen se puede hacer pan dulce de esta masa de esta no tenemos que cambiar la receta tenemos que tal vez quitarle para que bajarle la humedad y quitarle las especies y ponerle mas azucar cambiaría la receta por completo tenemos ahí nuestras dos masas y vamos a empezar a dividir y esto le damos la forma que queramos vamos a darle la forma característica de pan minuto que se hacía antes mas o menos a 80 gramos y nos mandan saludos desde guanacaste saludos para la gente de guanacaste en guanacaste se puede usar el agua fria si es mejor para que no se no o bajar un poquito la levadura también ajá para que no crezca tan rápido crezca tan rápido esto nos vamos a hacer bolitas y vamos a dejarlo y posar aquí Bueno, por acá nos están preguntando Los ingredientes Los ingredientes los vamos a poner ahorita Cuando vamos a dejar a crecer el pan Cuando vamos a poner el pan Ahí las estaríamos pasando Lo que es Los ingredientes Con su respectivo peso O gramo También dentro de los folletos Que vamos a hacer Viene uno que se llama Introducción a la panaría artesanal Ese está muy muy completo Está hecho a base de un curso Que vimos de dos días Y vemos ahí lo que son los preferimentos Pulis, viga Vemos esponja, cucharón Vemos lo que es Masa madre, como crear la masa madre Y con los links Para que puedan ver Los videos de creación de masa madre También Todo muy completo Y explicado Por aquí dicen Hola soy de El Salvador Me encantaría que hiciera un video De pan dulce de crecimiento Bueno, le hicimos un video de pan dulce No sé a qué se definirá Con ese pan en específico Hicimos un video De pan dulce costarricense Que la técnica aplica para cualquier pan dulce de fermentación Para cualquier pan dulce de fermentación Rápido Bueno, acá dice ¿Qué pasa si solo se utiliza levadura y no se le agrega polvo de hornear? Vamos a tener un pancito más suave, más aireado Y no va a ser la característica textura del pan minuto Si queremos hacer pan minuto Lleva los dos Si, es que es una característica especial que tiene Donde usted muerde, parece una galleta Pero por dentro suavecito como pan Nos dice por acá No se deja reposar Saludos desde Guatemala Si, vamos a dejar reposar la masa Pero ya así preformada Nos dicen por acá La masa no se reposa antes de cortar No Este pan no es necesario Nos están preguntando mucho sobre el libro El libro todavía no lo ha sacado a la venta, ¿verdad? Es un libro como tal Son tomos Son como tomos Que en conjunto pueden llegar a ser un libro Vamos a ver El primero se va a llamar o se llama Masas laminadas Y vamos a ver La primera parte de las masas laminadas Vienen tres formulaciones Pero viene mucha teoría Viene mucha explicación Todas las técnicas del empaste Las diferentes tipos de grasa La harina adecuada La maquinaria que se necesita Para incrementar la producción Cómo se hace para hacerlo manualmente También en casa Este Tiene todo eso contemplado Para que pueda ser aprovechado Desde la gente que hace pan en casa Hasta los que tienen panadería Bien Tenemos este que hicimos primero Y Vamos a dar forma Cebollito con punta Esta es la forma característica que tenía El pan minuto cuando yo empecé En esto de la panamera Muchas gracias a todas estas personas Que se vienen conectando El día de hoy Estamos haciendo lo que es un pan de minuto Ahí donde Fabi lo está formando El procedimiento inicial Bueno al principio de este video Pueden verlo bien Tuvimos ahí problemas para iniciar Pero No habíamos avanzado Entonces Pueden Yo voy a borrar los dos primeros intentos Para que no queden ahí En limbo Voy a borrarlos Para que quede solo ese Perfecto Entonces Al principio de este Es donde van a ver Lo que es todo este procedimiento Cómo se incorporaron En realidad Se puede echar Lo que es Los secos con secos Es decir Poner los secos Los ingredientes secos Y ir agregándole La levadura Un poco revuelta Si no me equivoco Sin que se toquen Los demás ingredientes Así es Y después agregar Todo lo que es Las grasas Y los líquidos Vamos a poner Nuestro pancito Las especies Simplemente las cortamos Y las pusimos Verdad Nada más No hay que cocinarlas No, no, no Ni de más Nos preguntan mucho Por acá Por el libro Creo que va a tener Muy buena aceptación Para tantas personas Que quieran adquirirlo Exacto La idea de este libro Vamos a ver Claramente Dejamos de dar cursos Dejamos de dar cursos presenciales Este, para nadie Para poder crear su propio Su propio librito Por eso lo ha sido ¿Verdad? Estamos tratando de evacuar Todas las dudas posibles En ese material Donde vaya lo más explicado posible Si viven muy rico En el tema de De cómo se llama De teoría Porque para mí Las formulaciones No valen tanto Formulaciones hay muchas Lo que yo les explico Y les enseño Es técnico ¿Verdad? Y claramente Vienen fórmulas también Explicadas paso a paso Con todas las Recomendaciones Y consideraciones Del caso Pero para mí Lo más importante Es que ustedes aprendan La técnica Y ahí Cuando tienen la técnica Van a empezar a tener Su identidad propia En la panadería Van a poder crear Sus propias recetas Por ejemplo Que usted me diga Este pan minuto Yo quiero echarle leche No ponerle agua Lo pueden hacer Que yo quiero poner leche en polvo Le puedo poner leche en polvo Que le quiere ponerle mantequilla Esa es una receta básica ¿Ok? Usted me dice Yo lo quiero sin huevo Lo quiero sin latilla Y le quiero poner queso crema Eso va a crear La identidad propia De su pan minuto ¿Para qué? Para que usted conoce La técnica Sabemos que la característica Principal de 20 minutos Que tiene polvo de hornear Y levadura Ven adelante Lo que usted quiera poner Para darle su toque personal Va a ser muy decisión propia Y conociendo La técnica Y conociendo la teoría Pueden hacerlo Teniendo éxito desde el inicio Seguimos formando Y vamos Estos van a llevar El mismo diseño Es el mismo formato Aunque también mucha gente Hace tipo bollito largo A mí este formato Me gusta mucho Está apenas para acompañar Un cafecito Con un pancito de estos Se ven muy ricos Muy enriquecidos Son muy ricos No tienen mucho volumen No sé por qué Se me hace que es como Una receta como de la abuela Es una receta muy viejita De las más viejitas Que yo tengo Los panes más viejitos Que yo recuerdo Son estos ¿Verdad? Y vamos a Dejar fermentando No mucho Unos 15 minutos Nada más Porque este pan No es un pan Súper aireado Recordemos que también Tiene polvo de hornear Entonces Parte de ese volumen Que va a ganar en el horno Va a ser Por el polvo de hornear Vamos a usar el horno de piso ¿Está disponible? Sí 180 por ahí Bueno, no ¿A cómo cocina el pan ¿Qué hacer usted? A 20 Vamos a ese A eso Nos dicen por acá ¿Se puede utilizar Harinas suaves? Soy salvadoreño Muy bien Yo quiero que aprendan Ustedes a decidir Si pueden usar Harinas suaves o no Recordemos Que este es un pan Que no tiene mucho volumen Sí podríamos usar Harinas suaves La diferencia Que vamos a tener Es que vamos a tener Un pan más plano No tan grande Porque la harina suave Tiene menos proteína La proteína lo que hace es Retención de gas O sea Nos da volumen Y nos falta Entonces ¿Puedo usar harina suave? Sí se puede usar harina suave Lo que pasa es que van a tener Un pan más plano ¿Ok? Ahora si ustedes me dicen Que para un pan dulce De fermentación normal ¿Harina suave? No ¿Ok? Aquí sí porque tal vez No estamos dependiendo Totalmente de la levadura Biológica Si no tenemos levadura química Y este Si podríamos usar Harinas suave Entonces le damos Unos 15 minutos De reposo Voy a limpiar un poquito Acá Me voy a lavar las manos Y empezamos a ver La parte de la formulación Bueno Entonces voy a hablarles Por acá De las harinas Bueno El día de hoy Estamos utilizando Lo que es la harina Arizol Winter De Molinos Modernos Tacasa Aquí en Costa Rica Pueden conseguirla Llamando a los 800 harinas Y allí les estarían Diciendo Cuál es la harina Que les serviría En este caso Nosotros estamos utilizando Esta para los demás países Ustedes pueden llamar A lo que es Los CDCAP En los CDCAP Ustedes les indican Cuál es la receta Que quieren hacer Y allí les estarían Indicando cuál es la harina Que ustedes les pueden servir Por acá En El Salvador Lo que pueden utilizar Es la harina Espiga artesana Y es una equivalencia Con la harina Arizol Winter Para los Como les comenté Para los demás países Pueden Llamar al CDCAP Y ahí les estarán Para los que nos preguntan Sobre los ingredientes Ahorita Fabi Va a pasar Lo que es El porcentaje De esta receta Entregado en gramos Y ustedes podrán Verla ahí Y hacer cualquiera Pregunta Que tengan Para eso Yo por acá Para pasarle Sus dudas Y consultas A Fabi Vamos a ver Nos preguntan Para Guatemala Que harina usar Ok Para Guatemala Como les está recomendado Las malas situaciones Necesitamos una harina media De una proteína Entre un 9 y un 10% Entonces Con esta información Va a llamar A Morinos Modernos Y le va a pedir Que comunique Con un técnico Y le va a decir A un compañero Que por favor Le recomiende una harina De proteína media Con entre un 9 y un 10% Proteína Y le explica Que producto va a hacer Y le va a decir Que harina usar Sin ningún problema Tenemos aquí Harina Sal Que es un polvo Para los que están haciendo Sus preguntas Ahorita Que Fabi termine De pasar La receta Yo se las estaría pasando A Fabi Les recuerdo Que ya estamos haciendo Pan de Minuto Nos preguntan por acá Que proteína Trae la facasa verde Como un 13 Como un 13 Esa es la que conocemos Como fuerte ¿Verdad? Sí Si tienen dudas Si tienen consultas Pueden ir poniéndola por ahí Si me dicen Que no escuchan bien Igual me avican Para decirle a Fabi Esta sí lleva ingredientes ¿Verdad? Lleva varios Bastante Lleva ¿Verdad? Sí Vamos a ver Vamos a ver Para los que se interesaron En la torta chilena Ahorita que la mencioné Pueden verla Apenas termine este video Es el video Antes de De este Entonces pueden ir por ahí Y verla En realidad Difícil no está No está difícil Entonces por ahí Pueden conseguir Bueno yo tuve un fracaso Yo ¿Qué pasó? Ayer hice torta chilena Y no me sirvió Se me pegaron todos los moldes Pero no los curé bien Cuando compran moldes nuevos Tienen que curarlos bien ¿Cómo los curamos? Los engrasa Y los queman bien En el horno Bien quemadito Para que no les pase bien Y lo que a mí me pasó A que bueno está Porque eso no lo hayamos dicho No porque los moldes aquí Están viejos ya No tengo problemas Pero fui a comprar Los moldes nuevos Y me pasó eso Por acá dicen Que casi no te escuchan Entonces Para que eres un poquito Más alto Ok vamos a ver más fuerte Hay mucha bulla aquí De la producción normal De la panadería Este Tenemos muchos ingredientes ¿Verdad? Opcional ¿Verdad? Hay que ponciente De Las que gusten Las que ustedes quieran Ok Hay que tener un poquito De cuidado Nada más con el ajo Si no vamos a poner ajo Lo ponen mucho Porque el ajo tiene Este Una enzima Que nos vaya un poquito De gluten Entonces Si van a poner ajo Ponen un poquito O lo ponen Imposilado Y ya no hay problema Ok Este Esta la formulación Ahora si Vamos a responder preguntas Ok Aquí esta la formulación Nos preguntan Por los moldes En la informe El tip que estabas dando Dice ¿Eso se hace Para todos los moldes? Sí ¿O solo para los Los distintos de todo? Yo prefiero Yo todos Los moldes Y las bandejas Todos los curamos Hace poco Te compramos Las bandejas Las bandejas Para baguette Igual todas Las tuvimos que curar Sí Hace poquito Compramos una cantidad Grande de bandejas De baguette Y todas las curamos Sí Ay que dicen Que no te escuchan Bien Quizás es que es por Que el audio Está de este lado Sí No va a pasar De este lado Les explicaba Que todos los moldes Se deben de curar Porque Este Vienen completamente Sin grasa Entonces siempre tenemos Problemas de que se pega El producto Y un producto Como la torta chilena Que es tan delicado Este Ya se quebra Se quiebra muy fácilmente ¿Verdad? Sí Dicen por acá Por favor La equivalencia De levadura seca Y levadura fresca Ok Ya hemos explicado Varias veces Vamos a ponerla Otra vez Esto lleva Levadura instantánea Y polvo para unir O sea Lleva ambas Esto Es verdad Lo dijimos al inicio Pero se lo repetimos De nuevo Lleva ambas Como ven por ahí Lleva 20 gramos De uno Y 15 gramos De la otra 20 gramos De polvo de hornear Y 15 gramos De levadura instantánea Tenemos La proporción De poder fragmentativo De las De las levaduras Sería Uno Dos Y tres Si yo voy a usar Para esta receta Levadura instantánea Uso 1.5% O 15 gramos Si voy a usar seca Tengo que usar El doble Y si voy a usar fresca Tengo que usar El triple Exacto Y viceversa Si tengo fresca Divido entre dos O entre tres Entre tres ¿Verdad? Claro ¿Está claro? Sí Me preguntan por el peso De cada 80 gramos 80 gramos Cada piecita Entonces para acá Sebastián Ya nos puso En los comentarios Este mismo Lo mismo Esta misma Formulación Vamos a ver Voy a leer Los ingredientes Ok Dice Voy a leerles primero Los porcentajes Y después los gramos La harina Son 100% La sal Es un 2% El queso Es un 10% La natilla Es igual Un 10% La margarina Es igual Otro 10% Los huevos Llevan un 20% Del polvo de horner Lleva un 2% De la levadura instantánea Un 1.5% De azúcar Lleva un 10% Y de agua Llevan un 20% Eso es proporcional A la harina A la harina Exacto Correcto Entonces de la harina Estamos haciendo un kilo Un kilo Ok Lleva Este kilo Lleva 20 gramos De sal Que es lo mismo Que mil Por el 2% Que es lo mismo De mil Por el 2% El queso En polvo Lleva un 10% Que es un igual A 100 gramos De queso De polvo Fabi Este queso En polvo Es el queso Bagases ¿Queso En Costa Rica Es como bagases? Si En Costa Rica Son un tipo Queso bagases Pueden buscarlo Como un queso En polvo La natilla Son igual 100 gramos La margarina Igual 100 gramos Los huevos Son 200 gramos De polvo De hornear Son 20 gramos De levadura Estratánea Son 15 gramos De azúcar Son 100 gramos Y de agua Son 200 gramos ¿Se acuerdan que Partimos lo que fue Nuestra masa en dos? Ok Al partirla en dos Una parte Lleva el 20% En especias Que serían 100 gramos Para medio kilo Para medio kilo Serían 100 gramos Y si quiere hacer Toda la receta De especias Son 200 gramos Ahora también Pueden agarrar Y ponerle Tocineta tostada Pueden ponerle Hierbas secas Pueden poner Este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Chile jarapeño Se usa el chile picante Sí, qué rico Este Pueden poner Algún sofrito Que hagan con Cebolla morada Con algunas hierbas Que les guste Y especias Se lo pueden incorporar También Vamos a ver Ahorita vemos Lo del tiempo en horno Y temperatura ¿Verdad? Sí Ya casi está Pobre el pancito Ya le voy a dar 10 minutos más Y lo vamos a Pintar con huevo Y vamos a poner Quesito por encima Y lo vamos a horno Qué rico Por aquí nos dicen ¿Cuántas personas tenemos? 125 225 Nos dicen ¿En qué textura O qué diferencia Tienen la levadura sec La levadura estantaria La sec Y la seca Ok La cepa de levadura Es la misma Lo diferente Va a ser Su forma de uso Su vida útil Y Su poder fermentativo Al final de cuentas Cualquiera que usen Va a funcionar Siempre y cuando Que respeten Esa proporción Ok Nos dicen por acá Indicó que es 1% de levadura Y señaló que son 15 gramos Por lo tanto No, 1.5 Sí, 1.5 Es que me dice por acá Indica 1.5 de levadura Y señaló 15 gramos Por lo tanto Es el 15% Correcto No Es el 1.5% Es el 1.5% De mil De mil Que es el kilo Que estamos haciendo Usted dice Mil Por el 1.5% ¿Cuánto le da? Que le va a dar 15 Ok Esto es regla de tres, ¿verdad? Sí Siempre tomando como referencia La harina Siempre La harina es nuestra base Para cualquier Para todas Puedo cambiar A 200 gramos De harina Puedo cambiar A una tonelada De harina Que los porcentajes Siguen siendo los mismos Ok Con las cremas Me preguntan Que si son cremas De vaca Sí, láctea De láctea Pero se puede utilizar Otro tipo de crema No es crema dulce Ok Vamos a ver Sé que en México Y en Guatemala Le dicen crema A la natilla Ok Ok Entonces la crema Es la natilla Para los otros países Que la conocen De esta manera Exacto En Costa Rica Es natilla Costa Rica En Nicaragua Es natilla Es que si tenemos Uno Todos hablamos español Pero con dialectos Diferentes En Sudamérica No sé Ok Es una crema ácida Crema ácida Así es como dicen Crema ácida Es como se llama Para la integración De los ingredientes Entonces por ahí Les recuerdo Fue secos con secos Fue secos con levadura biológica Levadura instantánea con harina Después todos los secos Después lo que es líquido Y amasamos Y amasamos ahí También se puede integrar De la misma manera En la batidora En la batidora En amasadora O batidora Sí se puede hacer en la batidora Sí porque Vamos a ver Yo siempre digo Que no la usen Para amasar Pero este tipo de panes Como llevan Tampoco amasado No le va a dañar la batidora Ahora si tienen una kitchena Y mejor no Tienen una kitchena Y mejor hagan la mano Para evitar dañarla Sí O sea Desde que lo va a poder Lo va a poder Pues usted la va a escuchar ahí Y sufrir Ahora si tiene una batidora De 20 litros Tal vez sí puede hacerlo Para batidora Vamos a ver Nos preguntan para acá Pero como se utiliza Como se utilizan Con agua tibia o fría Aunque sea seca La única La única La seca Es la única Que se pone primero Con agua Y un poquito de azúcar Se pone a espumar Que llaman O a A fermentar previamente Entonces Si yo voy a usar seca Voy a usar 30 gramos Con esos 30 gramos Yo voy a tomar Un poquito de agua De la fórmula Tal vez unos 50 O 100 De la fórmula Y voy a tomar Azúcar de la fórmula Unos 10 gramos Lo revuelvo Con agua tibia Y lo pongo Ahí unos 40 minutos Para que Triplique su tamaño Ajá A ver para acá Nos dicen por acá Por favor ¿Podrías explicar La textura De ese queso Para poder buscar Algo parecido Aquí en Dominicana? Queso seco Ah como el parmesano Tipo parmesano Como parmesano Queso seco Vamos a ver Dice aquí en Guatacuilera Guatemala se la conoce Como crema agria La crema de vaca Ok Compañero Me alcanza el pan Un minuto Ya está Ese pan Vamos a ver Se puede batir En afinadora ¿Y cuánto tiempo? Si pero muy rápido Un par de minutos máximo ¿Qué es la afinadora? ¿Fabi? Supongo que me hablan De Costa Rica Este Es una maquina Que es un poco más rápida Entonces un poco más violenta Ya este pan Ya la levadura se activó Ya está esponjocito En este momento Yo no necesito más Yo no necesito más fermentación Ya creció un poquito No demasiado Yo lo siento acá Suavecito ¿Ok? Y vamos a pintarlo con huevo Y le vamos a poner queso ¿Qué es el frío? Dice para cálpico Si no las especies En mantequilla ¿Pueden estar con la resaltada? No De hecho les comentaba Que puede hacer uso frito Le pueden poner Tocineta Con las especies Las que quieran Las frío Y después lo agregan frío A la preparación Eso sí fría ¿No lo vamos a sacar De donde lo sofreímos? Matamos la levadura La matamos La levadura se muere A los 50 grados centígrados Y eso va a estar A más de 100 Perfecto Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? ¿Cuál harina me recomienda Para hacer pan Y al mismo tiempo Usar para harina ¿Para qué? La Arisol Winter ¿La Arisol Winter? En Costa Rica Acá en Costa Rica Podría utilizar Lo que es esta La Arisol Winter Ahora si estás En otro país En Centroamérica O Dominicana Incluso al sur de México Podrías comunicarte Con El número Y te dicen ¿Cuál es la mejor Tenemos Huevo batido Los bañamos Bien bonito Esto es Huevo entero ¿Verdad? Huevo entero Yo siempre uso huevo entero Me gusta No me gusta Ni diluir La agua Ni leche Queda más bonito El brillo Le echamos sal A este huevo Siempre 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 usamos sal Siempre Ahora que Nos pregunta Esto es para que Quede más líquido El tiempo Y la temperatura De horneo Ok Yo voy a tener Una temperatura de horneo Fuerte A 200 grados Centro Y el tiempo Puede ser Máximo De unos 15 minutos Unos 15 minutos Máximo Sacando cuentas Lo hicimos Quedó 15 minutos En fermentación Más o menos Pero Pero Con fermentación Con fermentador Con fermentador Si yo lo debo Solito Puede ser una hora Ok Una hora Sin fermentador Una hora ambiente Una hora ambiente Tapadito nada más Entonces Una hora ambiente Y unos 15 minutos A 200 ¿Vamos a hacer un cortecito En el centro? ¿Solo un cortecito En el centro? Si Esto se corta sin miedo ¿Verdad? Nada más Pásenlo Porque si uno la corta Con miedo Lo ato Y no corta guinas La harina winter Pueden conseguirla Acá en Costa Rica Llamando a 800 harinas O pueden conseguirla En lo que es La presentación De 10 kilos 25 kilos En Maica Estamos utilizando Una harina Bueno La winter Que es una harina De fuerza media Proteína media Como les comenté ¿Dónde las podían conseguir? Para Sudamérica Pueden buscar Una harina Tres ceros ¿Con las tres ceros? Harina tres ceros Para Sudamérica Más o menos Nos preguntan Que en Fahrenheit ¿Cuántos grados serían? 400 400 Vamos a ver Ahí van para el horno Esta muy rápida Esta muy rápida Nos preguntan Que en Nicaragua Que harina pueden usar ¿Qué? En Nicaragua Que harina pueden usar Igual Pueden llamar Muy muy moderno Y te van a decir ¿Cuál harina va a ser La ideal para Para este tipo? Si pueden hablar Con Carlos Que es el jefe El jefe técnico De allá Del CDCAP En Nicaragua Maragua Nos preguntan Que ¿Cómo es un fermentador? Un fermentador Básicamente Es un cajón De acero Un oxígeno Que podemos regular Temperatura y humedad Tienen resistencias Donde nos permite Porque El Salvador Porque El Salvador Hace muchísimo calor Este En República Dominicana Hace muchísimo calor Ahí no se ocupa Tanto el fermentador Pues si es Por el calor Allá Que existe En el lugar En el lugar Parmesano O queso bagazo Acá en Costa Rica Tipo queso bagazo O queso seco Nos dicen Queso seco También Correcto Nos dicen ¿Harina se puede poner Suave Más fuerte Combinadas? Si Podríamos usar Un 50-50 Entonces Cuestión Bueno Ya está sacando Si no tuviéramos Arizo Winter Podríamos usar 50% Ariperla Y 50% Pacasa En Costa Rica En Costa Rica Por aquí María Escalante Nos puso Que son 200 De horno 200 Celsius Centígrados O centígrados Acá en Unos 400 Más o menos Unos 400 En Fahrenheit Más o menos Vamos a enseñarles La harina por acá Miren aquí Esta es la harina Que estamos utilizando El día de hoy Que es una harina De proteína media De molinos modernos Igual pueden conseguirla Llamando A los 800 Harinas Acá en Costa Rica Y les enseñarán Cuáles son Cuáles son las que tenemos Y para qué sirve cada una Exacto O sea En este momento Estamos utilizando Ya media De molinos modernos La más versátil Usted puede llamar A molinos modernos Y usted tiene un grupo De técnicos Super capaces Que pueden evacuar Cualquier duda Y le pueden ayudar También En la escogencia De su ayuda Nos dicen por acá ¿Puedo utilizar harina blanquita? Sí ¿Verdad? La harina blanquita Es una harina media Igual Es una harina supermercado Es una harina media Porque ya es lo más suave Ok Vamos a ver ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, les recuerdo Que la harina especial ¿Para qué es la harina Arizol roja? Tenemos otra Que se llama Silver cake Silver cake Sí, pero no la trabajamos mucho acá En algún momento Podemos hacer un video con ella También Para explicarles de más Ajá Lo dicen Bueno, nos están preguntando Otra vez por El sellado O ¿Cómo fue que dijiste? De lo de los discos El curado El curado de los discos Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a engrasar nuestros discos con manteca Manteca vegetal Y vamos a prender el horno a unos 200 grados centígrados Y vamos a hornear los discos sin nada Durante una media hora por lo menos Este Y esto va a hacer que se curen Y no vamos a tener tantos problemas Que se peguen Me recuerdo también Estar pendientes De la página Porque bueno Vamos a subir Más contenido ¿Verdad? Aparte de los videos Ciertos tips Ciertas cosas Aparte de eso También información Sobre Los proyectos virtuales Este tipo de revista Que vamos a estar sacando Este Para todos ustedes Viene El primero Es de masas laminadas Con una primera Una primera versión Donde vamos a ver Tres formulaciones De masas laminadas Pero principalmente Viene la teoría Que es tan rica Pero viene una teoría Bastante Bastante robusta En cuanto a lo que es Masas laminadas Este Va a haber una segunda versión De masas laminadas También vamos a tener Ya está el proceso En un proyecto Que se va a llamar Iniciación A la panaría artesanal Donde vamos a ver Todo lo que es Preferimentos Y Creación De masas naturales Y como usar Este si es mas externo Este si es Un folleto Bastante grande Porque Tiene mucha teoría Muchísima teoría Y aparte de eso Este Es un curso Que vimos Hace un tiempo Acá Y un curso De tres días Era dos o tres días Si fue un curso Pero fue un curso Pero fue un curso Estar expenso Pero muy enriquecido En teoría Si Estos cursos Bueno lo que son Estos folletos O estos tomos Los vamos a Bueno los vas a estar Publicando Ya sea la otra semana O la siguiente O sea como conseguirlos El precio Como conseguir Los precios Para ustedes va a haber un precio especial Claramente Para los que están en la página Este vamos a darles prioridad Le vamos a dar un precio especial Para que ojalá Todos puedan tenerlo Este Y Mientras no nos podamos reunir Para hacer cursos presenciales Vamos a seguir con esta Con esta modalidad De los proyectos virtuales Cuando Todavía no tenemos una fecha Cuando vamos a empezar A dar cursos presenciales ¿Verdad? Yo no me animo a dar fechas ahorita Porque no sabemos qué Sí Es que Esto está como En muy zig zag Puede que sí Puede que no ¿Cuánto nos salieron? Como 19 bollitos ¿Verdad? Por ahí contemos Salimos un montón Sí De un kilo Mira aquí hay una pregunta interesante ¿Después de curar los discos Se lavan? ¿Los modos de espalda? No Vean Yo sé Que mucha gente Puede crucificarme para eso Pero nosotros los moldes de chilena No los lavamos Los lavamos quizás una vez al mes Los limpiamos bien limpios Pero no los lavamos Porque si los lavamos Le quitamos toda la grasa Y se van a pegar Los moldes de queque Sí los lavamos todos los días Pero los de chilena Principalmente Yo no los lavamos Si no Pueda tener problemas No Usted me ha metido Los moldes ¿No? ¿No curó los moldes? ¿Y cómo que los meta? Por acá está la formulación Ya la pueden ver De igual manera Con respecto a los folletos Fabi estará diciendo Cómo se pagan El método de pago Y demás También eso Estoy viendo Cuál es el método Más adecuado Para pago internacional Porque sé que mucha gente Lo vive de otros países Está el método de Paypal Pero está un poco Medio complicado Estoy viendo a ver Como en todo Centroamérica Tenemos un banco Por ahí Que tal vez pueda funcionar Todavía estoy viendo A ver qué hago Con el tema De pago internacional Pero ya también Por eso Eso también es otra cosa Que nos está limitando A sacarlos de ahorita También es necesario Decirles que es un folleto O un tomo virtual Sí, es virtual No es físico O sea, no es como Que les va a llegar Un tomo a ustedes Directamente Sino que lo van a tener En digital Exacto Con fotografía profesional En alta definición Es un tomo bien hecho Sí, está muy bonito No es así como Como el que haría uno No es un powerpoint No, no es powerpoint Es un tomo hecho Y derecho Vamos a ver Dice por acá No hay problema Que se baje el tamaño Del pan Cuando se abre el horno Sí, está Vamos a ver Eso es un mito Incluso las Es un mito Incluso las abuelitas Decían que si usted Se le quedaba viendo mucho Al pan no crecía O se bajaba Eso pasa mucho En los pasteles Pero principalmente No es tanto Porque usted abra el horno Es porque usted lo golpea Cuando usted abre Y cierra el horno Usted golpea el horno Entonces Tal vez un pastel Que está apenas desarrollándose Se baja en el centro En los pares No pasa tanto esto Como más que todo En los queques Más que todo En los queques Pero no es tanto Porque lo abra Queques o bizcochos Sí No es tanto porque lo abra Es porque el golpe Que da al cerrar la puerta Es el golpe La función del golpe Ok Ya huele a pasitos de especias Disculpen si Se pega un toquecito Es que recibimos aquí Una llamada Ya huele a pasitos de especias Uy sí Qué rico está oliendo Bueno Y de igual manera Vas a hacer varios tipos De tomos No solo Va a ser este hojaldrado Viene este de pastas laminadas Viene el de pan artesanal Viene el de pastas batidas Viene el de galletas También Viene el de galletería Pastas batidas Postres clásicos Viene uno de postres clásicos También Eso es muy bonito Qué bonito va a quedar Vamos por acá Hay panes con levadura Que no ocupen fermentación Y hornearse de una vez No No Todo tiene que dejarse Por lo menos un tiempo Reposar A que crezca Nos dice por acá María Sí profesor Investigue bien Como los que estamos En otros países Podamos adquirirlos Sin dificultad En eso estamos Sí Nos pregunta Carol Que si antes de abrir Los panes por arriba Tenían reposo Si tenían reposo Ahora tenían como unos 15 minutos Por ahí Pero con fermentador A una hora Sin fermentador Sí Vamos a ver Dice que se puede imprimir Y luego adquirir Si usted quiere imprimirlo No se puede imprimir Por derechos de autor Creo que no se va a poder imprimir Si me equivoco Correcto Si por derechos de autor Propiedad intelectual Entonces no se va a poder imprimir Entonces no se va a poder imprimir Va a ser digital Ajá Lo pueden traer en el teléfono O en la tablet Y ahí podrían verlo En cualquier momento Así no se les daña Exacto Porque a muchos nos ha pasado Que tenemos un libro ahí Que cae huevo Que cae huevo Que cae mantequilla Que cae... Por ahí algunos tenemos El libro de la abuela Donde tiene años Ese es el libro De cómo iniciar mi panadería También Vamos a tener un proyecto De cómo iniciar mi negocio En casa Y para tener una panadería Eso sería excelente Javi Sí Porque hay muchos Que tienen como el interés Voy a hacerlo Quiero hacerlo Pero el miedo De me va a venir más de luz Me va a venir más de agua Entonces todo esto Y... Vamos a ver un poquito Sobre eso Sobre... También cómo es... Cuando vamos Veamos el proyecto De cómo emprender Vamos a ver Cómo escoger la maquinaria De cuál producto Que va a aparecer Vamos a ver Costos Cálculos matemáticos Todo eso Sí, todo eso Es muy importante Nos dicen ¿Podría agregarse De trocitos de jamón? Sí Claro que sí Sí ¿Cuál es la diferencia Entre levadura roja Y levadura dorada? La levadura dulce Que es la dorada O para pan dulce No es que tiene azúcar Que se contiene Una carga enzimática Que hace que se degrade Más fácil la sacarosa Que es el azúcar añadido Entonces esa es la única diferencia Nos dicen por acá ¿Es cierto el mito De que el pan no se puede comer caliente Recién salido del horno? Yo he comido pan caliente Toda mi vida Nunca lo he firmado Es más rico, ¿no? Dice por acá Aquí en Chile No están las mismas harinas Las harinas En 030 O 40 He visto 30 3 Dice por acá La que tiene proteína De 9.3 o 11 Y 15 Sirven para hacer panes Si 15 Proteína es muy alto Sirven como para panetón Panes demasiado enriquecidos Por acá nos dice María María de Rosario Un folleto de masa madre Nos urge Por favor Vamos a tener un folleto Ya estaban trabajando en el derecho Nos preguntan ¿Cuándo va a ser la próxima clase? El martes El martes Si sabemos lo que vamos a hacer el martes Está publicado No me acuerdo Si son alfajores Si son alfajores unidos Bueno vamos a ver ¿Cuánto de levadura Y cuánto de polvo de hornear? Ahorita Lo vuelvo a poner Para que lo vean por acá Vienen por acá Entonces Les repito Los porcentajes son 100% de harina 2% de sal De queso Son 10% Polvo es un 10% De natilla otro 10% Natilla o crema ácida Un 10% Margarina un 10% Huevos un 20% Polvo de hornear un 2% Levadura instantánea un 1.5% Azúcar es un 10% Y agua es un 20% El opcional Es por si ustedes quieren agregarle Las especias Es un 20% de en especias Entonces A la par Están los gramos Ahí podrían ver El día de hoy Hicimos un kilo de harina Por este kilo de harina Se le echó 20 gramos de sal 100 gramos de queso 100 gramos de natilla o crema ácida 100 gramos de margarina 200 gramos de huevo 20 gramos de polvo de hornear 15 gramos de levadura instantánea Un 100 gramos No, no, tranquilo 100 gramos de azúcar Y 200 gramos de agua Por ahí está Más o menos En el libro va a venir una tabla ¿Verdad? Para conversión de estos gramos Sí Creo que eso es algo muy importante Para las personas Que todavía les cuesta un poquito esto Sí Entonces por aquí ¿Qué? ¿Ya va a salir? ¿Ya está por salir? Vamos a ver Ay, qué bonito se ve Primero está el de queso Por el tipo de horno Pero es que cocinó un poquito más De un lado que de otro Ah, fue por horno Dos minutos nada más Dos minutos más a veces ¿Qué bonito? Está precioso Precio bastante Parecen como hojitas Como hojas Sí Huele riquísimo Ay, está caliente De igual manera si tienen más recursos De un kilo de harina Se dieron nueve Aquí hay nueve Y allá hay diez Si no me equivoco Diez Correcto De un kilo de harina Nos dice por acá ¿Se van a poder adquirir Todos los libros a la vez? No ¿Eso van saliendo ahí? Van saliendo Porque en cada folletito Yo tardo quizás una semana O más Escribiendo Recopilando información ¿Verdad? Para que vaya bien completo Nos dicen por acá Que rico Me podría enviar Un bollito a Cuetara Soy de finanzas Cuetara, finanzas Que manden a Machillo Sí Que te llama Ivania Manda a Machillo ¿Verdad? Que te mande a Machillo A ver Nuestros hornos Estos son eléctricos ¿Verdad Fai? Sí Pero también se puede utilizar En horno de gas No hay ningún problema Mientras la temperatura Sea la misma Bueno El problema aquí es Que los hornos de gas casero No tienen temperatura arriba Y a mí no me gusta Cuando hablamos de hornos De gas caseros Hay problemas Porque no tienen Temperatura arriba A menos que sean de convección Si son de convección No hay problema Nos dice por acá Jorge Compañera Para obtener las onzas Divide las cantidades De gramos En 28.75 Y le dará onzas Se le puede agregar Orégano Se le puede agregar Tomillo Se le puede agregar Tocineta Se le puede agregar Tocino Jamón Este que está aquí Es el que se hizo Fabi De chile dulce Y cebolla Igual el quesito encima Y el quesito que trae la pesca Este por acá ¿Qué tan cierto es que El clima frío Afecta al crecimiento? Sí afecta Pero como les comentaba Hace poquito A una persona Qué más frío Que un invierno europeo Y hacen pan del mejor Así que Es una excusa Sí Fabi ¿Se está caliente todavía? Sí Dice Fabi ¿Cuánto Cuánto se le puede Cuánto se le puede poner En total de polvo de horner A la harina sin polvo? No lo entiendo Yo tampoco Vamos a ver ¿Qué más hay? ¿Con qué cortan El pancito Antes de ponerlo En el horno? Una navaja Una navajilla Navaja O un cuchillo O una puntilla Un cuchillo bien filoso Un bisturito Ya casi les vuelvo A poner la pizarra Para que las vean Dice por acá Liliana Liliana a vos Mándeme a Fabián A Indiana Por favor A Indiana Bueno A pasear a Indiana Eso sí se me llevan Para que se va a colar Vamos a ver Dice me encanta Voy a hacerle un día de estos ¿Utilizan papel O puede ser ingresado? Puede ser ingresado Nos dicen Mi cocina Es de las grandes Y esa trae Para hornear Arriba y abajo ¿Qué temperatura Sería así en gas? Este La temperatura Es la misma Es la misma Sigue 100 200 200 Centígrados 15 minutos 15 minutos Nos dicen por acá Vamos a ver Esta tal vez es una consulta Diferente Hola Una consulta con respecto A las harinas Usaba una marca Para hacer pan Y otra Y ahora uso Facasa Pero el pan Como que se me revienta Gracias Significa que estás usando Una harina excelente Tiene demasiada fuerza Puedes subir un poquito La humedad Puedes subir un poquito El agua Porque tal vez Con la otra harina Usabas muy poco humedad Porque te daba miedo Que ese pan se cayera Con harina Facasa No se te va a caer Te recomiendo usar Un 54 55% de agua Dependiendo de la grasa Que estés usando Este También hay que ver La dosificación De mejorante El mejorante Que estás usando Si es muy fuerte Puedes bajar un poquito La dosificación Y también Este Si los problemas Persisten Puedes llamar A los 800 harinas Y pedir un técnico Que vaya a tu panadería Y te solucione En el sitio Correcto Si Entonces Para quien me pidió Que le pusiera la pizarra Déjenme para centrarla A ver Que se vea bien Me parece Que ahí Ahí está Por si quieren Tomar una captura Por si Quieren Anotarlo Para quedarme Así un momento Puede ser Una harina Que se consiga En supermercados También ¿Verdad? Si La gold medal La gold medal O blanquita O blanquita Creo que sí Ahí está Ya la vamos a correr Aquí están Los pancitos Se los vuelvo a poner Por acá Mira que bonito Los vas a partir Ahí está caliente La mesa ¿Partimos uno? Creo que sí Para hacer el pan De especies Se reduce el azúcar No Sigue siendo la misma No hay una diferencia Si yo compro una harina Pequeña En pequeñas cantidades A una harina de saco ¿Verdad? Debería ser la misma Bueno Cuando hablamos De supermercado En cantidad de harina Siempre va a ser Por la marca que sea Siempre va a ser Harina media Siempre Aunque Yo sé que también Hay aliflor Si no me equivoco Aliflor en pequeño Pero es harina media Siempre Todo es harina media Si quieres ir a la fuerte Tienes que comprar Saco de 25 o de 10 De 25 Es 800 harinas ¿Verdad? 800 harinas Harinas Con este Sí Qué bonito Se ve el pan Súper rico Súper bonito Está Sí Está calentillo Un poquito caliente Vean qué bonito Que está el pan Está precioso ¿Puedes enseñar Para que vean Un poquito la miga? Espera Ay, ay Se me fue Se quedó borrosa Ay, ay Vengan por ahí Vengan por ahí Como está Está precioso La miga Estas especies Está riquísimo Está riquísimo Bueno Creo que estamos No sé si Ok, bueno Muchísimas gracias Agradecimientos a todos Por el acompañamiento El día de hoy también Espero que esta receta Les sirva Esta receta es muy báctida De ser muy fácil No necesitamos muchas cosas ¿Verdad? Puede funcionar Para iniciar un emprendimiento También Y como les digo siempre Si alguna persona Les sirve esto Pues ya la misión Está cumplida Muchas gracias a todos Esperen el proyecto Para que nos apoyen Con eso Y nos vemos El martes Ok Muchísimas gracias Buenas tardes Hasta luego Gracias a todos Vamos aquí Les recuerdo que La harina utilizada El día de hoy Fue la harina Arizol Winter De Molinos Modernos Pueden conseguirla Llamando a 800 harinas Y Les estarán Indicando Lo que son los precios Cómo conseguirlas Todo esto Les estarán guiando Para poder utilizarla De la mejor manera En El Salvador Pueden conseguir Lo que es la harina Espida Artesán Para hacer este tipo De pan De igual manera Para lo que son Los demás países En Centroamérica Pueden llamar A lo que es Molinos Modernos Y ahí les estarán Diciendo cuál es La harina perfecta Para hacer este tipo De receta Agradecemos mucho Que ustedes estén aquí Con nosotros El día de hoy Es un honor Y un placer Para mí Pasarle sus Mensajes a Jai Para que sean contestados Y entonces Nos veremos Hasta la próxima Muchísimas gracias Que tengan Una muy bonita tarde Chao 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 Chao